Así como con mi tío Erna, con mi abafá, con todos, a mí me gusta que cada uno de nosotros tiene un testimonio, pero es contable, pero únicamente se vengo a preguntar a Cristo esta noche, amén. Gloria a Cristo Jesús. Eso se llama la última gota de sangre, Cristo. Gloria a Dios. Y reflejo tu nombre golpeado, de mi Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo fue molido, llevó el castigo y fue abatido. Y él era inocente y siempre estuvo al frente y lo dieron por veinte. Y él era inocente y murió por la gente. La cruz del Calvario. Gloria a Dios. Camino por todo el pueblo, con la cruz cargando hasta el monte del Calvario. Y Cristo hasta fue presionado, sufrió esos dolores como un ser humano. Él fue despreciado, también desechado. Fue menospreciado, fue menospreciado. Y cuando lo asustaron estaba angustiado. ¡Esa fue la cruz a Jesucristo! La última gota de sangre ha brotado. Él podría bajarse y hacer los pedazos. Un dedo sumado, pero hasta clavarlos. Nunca abrió la boca para hablar, llamarlos. No usó nada de armas, porque no era malo. Jesús hizo un sacrificio. Sentencia era un requisito. Él perdonó a los enemigos. Por todos nosotros, Él pagó el castigo. Los diez mandamientos dejó pa' cumplirlos. Gloria a Cristo Jesús, amén. Únicamente estamos aquí para decirte que Cristo Jesús es la solución, amén. A cualquier problema que tú tengas. Yo te invito en esta noche a que tú aceptes a Cristo Jesús, amén. Y que tú lo llevas por tu casa. Gloria a Dios. Ahora que conoces la historia, quien fue el verdadero y merece el respeto. Quien hablo siempre en mis canciones es mi Jesucristo, el Señor de señores. Él se ha levantado, la muerte ha burlado, Él la ha derrotado. Y en el tercer día fue resucitado. Y Cristo es un hombre perfecto, nunca falle nada. Él es mi maestro. Las llagas que Cristo ha sufrido vienen sangrentadas y fue bien violento. Por ti y tu familia, y darte eterna vida. La última gota de sangre ha brotado, Él podría bajarse y hacer los pedazos. Sus dedos, sus manos, veloz al clavarlos. Nunca abrió la boca para hablas clavarlos. No hizo nada de armas porque Él no era malo. Jesús hizo un sacrificio. Sentencia era un requisito. Él perdonó a los enemigos. Por todos nosotros, Él pagó el castigo. Los diez mandamientos dejó pa' cumplirlos.